¡SONIC UNLEASH ENGINE! Amigos, hay una nueva actualización de mapa, o sea, el mapa se ha extendido, amigos, miren, tenemos todo esto, todo esto que se ve en el horizonte, esta parte de acá arriba, bueno, esto ya estaba, ¿no? Y tenemos todo eso, amigos, así que vamos a ver, vamos a ver si hay algo nuevo con los personajes, vamos a ver a SuperSonic, aquí lo tenemos, el SuperSonic ahorita vamos a entrar ahí a esta pista de pruebas, pero primero quiero ver lo que hay acá, amigos, porque se ve súper espectacular, se ve genial, pero, bueno, primero vamos a ver, quiero ver a Shadow, a ver si hay algún cambio o no sé, alguna actualización, Bueno, por lo que noté, amigos, bueno, Shadow sigue siendo el mismo Shadow, ¡oh! Vieron Amigos Shadow tiene boost Me ha puesto Sonic Shadow tiene boost Wow Wow Que pasa Que le ha pasado a Shadow He presionado el boost Y se ha vuelto loco Se ha vuelto loco Wow amigos, tiene boost ahora Miren Que bien amigos Tiene un boost super bonito Y ahora el boost Amigos, está Está muy bien animado Está muy bien animado El boost Y bueno, tienen la voz de Sonic Por alguna extraña razón Pero amigos, el boost está bien animado El boost está bien animado A cada rato nos caemos al agua Amigos Pero si que tiene un boost bastante genial Y no olviden suscribirse Y activar la campanita Y dejar su like Si les gustan estos videos Y bueno Pues Shadow está muy 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 bien Vamos a ver el homing attack Porque nunca lo probé en el video anterior O no recuerdo Si lo he probado Así que vamos a ir a esta zona amigos Y vamos a probar el homing attack No tiene homing attack Amigos Shadow todavía no tiene homing attack Pero si tiene boost Ay no 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 Estoy buggeado otra vez Amigos todavía Hay muchas cosas en las que tienen que trabajar con Shadow Pero ah, excelente amigos Muy pero muy muy bien Ahora si Creo que es tiempo amigos De explorar todo esto Y de explorar también un poco de lo de allá Porque me parece que han añadido una nueva zona por ahí Así que venga Pues vamos a ir hacia allá Primero sin boost Para poder explorar todo lentamente amigos Cuidado aquí Cuidado aquí Quiero ver los pugas Quiero ver las pugas Las pugas Au ¿Por qué me ¿Por qué pasó? Ah, ah, no No, 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 no Me han dicho este truco amigos Que presionas a la R para subir Y miras hacia arriba Presionas a la R y miras hacia arriba Nada más que nada Nada más que nos vamos a tardar un buen rato Es que estaba viendo yo el Que había un Eh Había un agujero Había un círculo De sombra ¿Por qué no me deja? Au No, 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 no Amigos Está bien difícil de controlar esto Vamos a ir por esa ruta más adelante No se preocupen Pero Es que había un círculo ahí amigos Miren Hay un círculo ahí Pero de dónde Au Amigos Si puede llegar ahí arriba Au Pues vamos a intentarlo eh No nos vamos de este vídeo sin intentarlo Venga Es momento de explorar aquí Que bueno Ya lo habíamos empezado a explorar Pero quería ver lo de las púas Más Ok Ok, ok Ok Las púas sí que matan Y se nos ha buggeado Return to hub No A ver Si le damos Ok O no Amigos Se nos ha buggeado el juego Como siempre pasa Se nos ha buggeado De verdad que no podemos pasar Un solo vídeo Sin que se nos buggee Bueno Pues vamos a por aquí Y esta vez voy a tratar De no morir Shadow no tiene Coming Attack Pero aún así Logró pasar por ahí Amigos No puede ser Vamos a ver Venga tíos Vamos Funcionan muy bien Estos Estos Abanicos O Hélices O como lo quieran llamar Me gusta mucho Como va el Bus de De Sonic Shadow Tú también tienes Bus ¿A dónde se ha ido el Shadow? Había un Shadow aquí Amigos Podríamos tomar La ruta Uuuu ¿Qué es eso de allá amigos? ¿Qué es eso que está por allá? Es un cuarto secretito Vamos a ver Vamos a ir Pero yo Quiero irme por el lado Difícil Por esta parte Porque si no Porque si no No es un reto Miren Estamos en el En el borde del mundo Wow Amigos Casi me mato Bienvenidos al Olimpo Amigos Bienvenidos Al Olimpo Vamos a subir por las escaleras ¿Y esto? Ojo ¿Y esto qué? ¿Esto qué? ¿Qué ha hecho? Es Super Sonic Tú puedes volar No seas tramposo A ver Me parece que ha activado algo Pero ¿Pero qué? Miren amigos Ahí hay un poco de pasto Bueno No es pasto Solamente es un cubo verde Pero lo vamos a ver más adelante ¿Y esto qué ha activado? Ah Amigos Hay muchos caminos Venga Venga Sí Vamos 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 Necesito velocidad A ver A ver A ver A ver Que bien No 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 Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Casi me caigo Casi me caigo Wow 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 Estoy cayendo para siempre Ah Ok 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 Amigos Creo que va a tomar un tiempo caer Porque he salido volando hasta el infinito Pero vamos a llegar al Angel Island Amigos Díganme que si es el Angel Island Por favor Eh No me puedo mover Amigos No voy a llegar No 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 Estoy atascado Amigos Estoy atascado aquí En este En este extraño Estoy bugueado amigos Estoy mega bugueado A ver ¿Me puedo salvar? ¿Me puedo salvar? ¿Me puedo salvar? No me puedo salvar amigos Voy a tener que reiniciar A ver ¿Puedo subir por aquí? Sí que puedo Sí que puedo Venga 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 Bueno Miren Voy a tomar la ruta segura Porque No sé hacia dónde lleva Es Spring Pues vamos a tomar esta ruta Ok Me encantan las animaciones Que tiene Sonic Amigos Está super genial ¿Y de qué se supone Que servía esta barrera? A ver Por favor Te lo pido De corazón Que no me vayas a mandar Al infinito Pues me ha mandado Al infinito Me ha mandado Al infinito Pero bueno Si no presionan A la Stomp Amigos Funciona muy bien Ya estamos amigos Aquí en Angel Island Lo logramos Lo logramos El objetivo del video Llegar al Angel Island Ha quedado Excelente Lo hemos logrado Que bonita está La Esmeralda La Esmeralda maestra Bueno Pero todavía no termina el video Todavía no termina el video Cuidado Porque no hemos explorado Todas las zonas Cuidado amigos Que buen aterrizaje Excelente Todavía no hemos explorado Estas zonas Amigos Parece que han añadido Más plataformas Para que puedas Para que puedas Explorar Todas las islas Y no No te tengas que disparar Como me pasó A mi en el video anterior Ahí está Lo logramos Ok Ok Vamos ahora A la plataforma verde Amigos Porque quiero ver Si tiene algún efecto De sonido Yo que sé A ver Oh no Tengo que combinar R Con Ahí está R con espacio Con toda la velocidad Acumulada Yo creo que El creador Le quiso añadir La mecánica De poder nadar Pero No ha funcionado Del todo bien No ha funcionado Del todo bien Está muy Muy buggeado Esto Saben que Es más fácil Que lo reinicie Venga Es más fácil Que lo reinicie Reiniciar Listo No me la voy a No me voy a complicar Las cosas No En este canal No hacemos eso Vamos a ver Si ya se puede Si ya se puede Subir por aquí Porque antes No se podía Me parece Me parece que no hay Nada nuevo Por allá No Me parece que no hay Nada nuevo Por allá Amigos No 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 Ok Perfecto Dudo mucho Que se puede Hacer Ya esto Si No se puede Amigos No se puede Oh Lo logramos Amigos Bueno La segunda Al segundo intento Vamos a ver Si ya se puede Pasar por aquí Abajo Por supuesto Que no se puede Ay no Por supuesto Que no se puede Por supuesto Que no se puede Que ha sido eso No Bueno amigos Espero que les haya gustado El video de hoy De ser así Por favor denle like Compártelo Y suscribanse No olviden activar La campanita Y nos vemos Hasta la próxima Chao Chau Chau